Cuando la luz se oculta en la oscuridad, las extrañas formas muertas gobernarán Sentase la ilusión que pronto perderán, sedientas del miedo que los paralizará Al día siguiente no habrá despertar, porque su alma ya no es para más Una mirada muerta y el rigor de las manos que ya no pelearán más ¡Gracias por ver el video!